Hoy es un día muy importante para nuestra universidad, porque es un día de reconocimiento. Siempre lo digo, y esto lo sabrá Guillermo, que lo ha compartido tantísimos años. Cuando uno se dedica a la gestión universitaria, como los problemas vienen solos y no hay que buscarlos, los actos de reconocimiento hay que plantearlos, porque si no los plantea, no los realiza. Los problemas vienen solos, y te vienen uno detrás de otro y vas dándole solución. Pero los actos académicos y en particular de reconocimiento son muy importantes, porque es cuando se le dice a la comunidad universitaria, a un ejemplo vivo de lo mejor y de la excelencia de la comunidad universitaria, se le agradece y se le reconoce su trabajo. No quiero olvidarme del resto de la comunidad universitaria que no está sentada hoy aquí, del resto de compañeras y compañeros que cada día se levantan con esa ilusión que es la investigación y la transferencia del conocimiento. La investigación es una ilusión, y lo sabéis perfectamente, una ilusión de cada día. Si no estuviéramos siempre pensando en dónde podemos ir avanzando y qué podemos estar haciendo, posiblemente no haríamos investigación. O haríamos esa investigación total y absolutamente necesaria para garantizar un determinado complemento, que, como bien sabéis, muchas veces se queda muy lejos de lo que es la excelencia investigadora de todos y cada uno de los investigadores. Por eso, en primer lugar, vaya mi reconocimiento y mi agradecimiento a toda la comunidad universitaria de la Universidad de Cádiz, que cada día va trabajando y liderando en el aspecto de la investigación y de la transferencia. Nosotros, humildemente, en el tiempo que hemos estado con la mayor responsabilidad en la universidad, hemos intentado poder retener y poder atraer al mayor número de talentos a nuestra universidad. No sé si todo viene como consecuencia de una política universitaria, pero sí es cierto que sin el trabajo de vosotras y de vosotros no sería posible nada. Lo que está muy claro es que necesitáis apoyo, necesitáis ayuda, necesitáis reconocimiento y necesitáis, sobre todo, una política clara y estratégica directamente para apoyar la investigación. ¡Gracias!